Hola chicos, bienvenidos a mi canal Don Ernesto Joguel Gamers, Colecto Redline. Hoy la cosa va de color rosa, de color rosa, sí, 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 de color rosa. Hoy os voy a enseñar el STH más buscado de este año, posiblemente de años futuros, ¿vale? De años futuros y bueno, aquí me ha costado conseguirlo, lo hemos traído al canal, lo vamos a enseñar al sol, ¿vale? Esta presentación que os hago va a ser para disfrutar de este vídeo porque lo hago con todo el cariño. Este modelo que veis aquí lo he comprado y está sellado, ¿vale? Está sellado, veis que aquí que está sellado. Y va a ser un videazo, quiero ver este coche bien, lo he buscado en internet y no lo he encontrado, era el que yo os hablaba. Este ya le hice su vídeo pero le haré una review, lo enseñaré de nuevo otra vez, ¿vale? Y este como veis aquí, todo esto, bueno, tengo muchos Volkswagen Beetle, como habéis visto, me gustan mucho los coches rosas. Estos les tengo que hacer vídeos, enseñarlos al sol también, hablar de ellos. Y este es el telón para enseñar el Super Tracer Hand Datsun 510 Bluebeer. Por fin lo hemos conseguido, lo hemos traído aquí al canal, lo vamos a enseñar al sol y vamos a ir quitando ya de aquí los coches. Vamos a ir poniéndolos aquí. Este es guapísimo, ¿vale? Les haremos su vídeo, no os preocupéis, todos estos van a tener su vídeo. Que tengo muchos vídeos para hacer, ¿vale? De todos estos coches, tengo tantísimos coches que tengo mucho trabajo, hay mucho trabajo para hacer. Bien, ya está ahí nuestro invitado, ¿vale? Vamos a coger, ¿dónde está? ¿Dónde está el pulpito? A ver si ahora no se me estropea esto, ¿vale? Ya. Vale. Y vamos a enseñar con ustedes, señoras y señores, el Datsun 510 Bluebeer en tarjeta corta. Tan caro como es, en 500 y pico de euros en eBay, es muy difícil, no hay ninguno en ningún sitio a la venta. Los que lo hay suelen ser personas bastante, y lo digo de verdad, bastante incompetentes para la venta. Porque los hay, ya hay dos casos de gente aquí en España que los han tenido y para venderlos han mareado mucho. Este viene de Francia, se lo he comprado a un francés. Vamos a enseñarlo al sol y lo vais a ver perfectamente, perfectamente. Muy bien, chicos, pues vamos allá. Aquí tenéis el coche en cuestión. Es muy bonito, muy caro, y en mi opinión creo que hasta ahora es el mejor STH de todos los que han salido hasta ahora, ¿eh? Incluyo Ferraris y todo, ¿eh? Es muy, muy bonito. Ruedas lisas, que luego las vamos a ver al sol, ¿vale? Pintura Spectra Flame tipo espejo, porque es tipo espejo. O sea, no es el típico rosa este, ¿cómo os diría yo? Mira, como por ejemplo puede ser, os voy a enseñar uno, ¿eh? Como puede ser este, que es como... Es metalizado, pero no es espejo. En este no te reflejas. En este sí. En este sí te puedes llegar a reflejar, ¿vale? Porque hay muchos tipos de Spectra Flame rosa, pero este es chillón, chillón. O sea, una suavidad. Es como nácar, ¿sabes? Como nácar. En fin, vamos a sacarlo de aquí del protector. Aquí tengo el básico, ¿vale? Podéis ver la comparación del básico y el STH, ¿vale? El básico también tiene como reflejo. Lo vamos a enseñar ahora al sol también, el básico. Que ya le hice su vídeo. Bueno, vamos a abrirlo. Vamos a sacarlo del protector con mucho cuidado. La tarjeta está perfecta. Para los amantes de las tarjetas está perfecta. Una tarjeta perfecta. El coche no ha salido carísimo. Ya os lo digo yo, que no ha salido carísimo, ¿vale? No ha salido caro este coche. Y para los precios que suelen rondar este tipo de vehículos, de coches de STH. Y bueno, pues nada, vamos a abrirlo con cuidado. Vamos a abrirlo. Vamos a enseñarlo con cuidado. Vamos a sacarlo fuera del sol. Vamos a ponerlo aquí. Con mucho cuidado, porque para el vídeo tengo que tener mucho cuidado. Voy a abrir la puerta. Y vamos a enseñar fuera del coche. Espero que no se me corte, porque tengo que tener un cuidado con el móvil. No tocar la pantalla, que no veas. Bueno. Voy a sacar estos dos. Los voy a poner aquí. A ver cómo lo cojo. Porque es que no tengo manos. Tengo que hacerlo todo con una mano. Y vamos a enseñar los dos coches. Mirad, 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 mirad. Mirad. Mirad qué mano la amiga. Mirad, mirad. Buacho. Esto merece un like, ¿eh? Un like y una suscripción al canal de los coches exóticos. ¿Queréis coches exóticos? ¿Queréis los mejores vídeos? Los que nadie hace por ahí bien hechos. Guapos. Guapos, guapos, guapos. Para que vosotros podáis disfrutar, porque es para vosotros. Pues ya sabéis, suscribíos al canal Super Collector Redline. Aquí lo tenemos, chicos. La comparación, el de arriba parece violeta, ¿eh? Fijad la comparativa. Parece violeta uno a otro, ¿eh? Bueno, vamos a dejar ya aquí el otro. Este. Vamos a dejarlo aquí. Con cuidado. Y vamos a enseñar el que realmente importa. Que ya así me iba yendo el sol, ¿sabéis? Así me iba yendo el sol. Y hoy quería hacer el vídeo porque mañana toca mi colección completa de Super Trouser Hand de este año. Todos los STH de este año. Todos. Pues ya empieza la mosca. A ver, es que vienen siempre cuando estoy grabando. Y era una abeja, era una abeja lo que me venía. Una abeja. Porque hay abejas aquí. Bueno, aquí lo tenéis. A ver si lo puedo ver. Aquí lo tenéis enseñadito al sol. La parte de abajo. La veáis bien. Ruedas lisas. La parte de adelante. A ver que no haga... Que se vea bien. Que no quiero que se vea bien. La tarjeta. ¿Vale? Por detrás. En la numeración. Si alguien quiere verla. Aquí lo tenéis para que lo veáis bien. Jolín con la abeja, tío. Una pasada, chicos. Una pasada de coche. Una pasada de coche. Mira, 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 mira. Una pasada de coche. Los asientos por dentro blancos. Cristales celestes. La parte de adelante. El capó. La parte de arriba con lo de TH. Sus simbolitos. Coñazo de abejas, tío. Son un coñazo, tío. Mira los reflejos que tiene. A ver si voy a hacer los reflejos. Que es lo que quiero que se vean los reflejos. Más de cerca el coche. Una pasada. Esto es la felicidad en estado puro. De verdad, ¿eh? Os lo digo. Esto es la felicidad en un coche. La felicidad en un coche. El coche que, bueno, que espero que muchos de vosotros lo consigáis. Ya os digo que es muy difícil. Este modelo es muy, muy, muy complicado de encontrar. Y más en tarjeta corta. Es muy difícil. Costará muchísimo dinero en un futuro. Yo voy a intentar hacérmelo en larga. Me voy a comprar uno en larga porque quiero tener los dos. Y haré un vídeo con los dos. El tarjeta larga. Mira, mira, mira. Aquí los reflejos, mira. A ver si se puede medio ir. Mira, 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 mira. Wow, chaval, uff. Que intento buscar el ángulo para que vosotros podáis verlo también más o menos como yo lo veo. Porque es un rosa cereza guapísimo. Es precioso el coche. Bueno, chicos, no me enrollo más. Espero que el videíto os haya gustado. Suscribíos a mi canal Don Ernesto Juego el Gamer Colecto Redline. Para no perderos más vídeos. Y mañana os perdáis el especial. Todos los Super Trusers Hand del 2023 al completo. Todos en tarjeta corta. Solo aquí en Don Ernesto Juego el Gamer Colecto Redline. Nos vemos, chicos. Espero que paséis un buen fin de semana. Estéis todos muy bien con la familia, con los amigos. Portaos bien. Seis buena gente. Y que lo importante es coleccionar y estar contentos todos. Y nos vemos en el próximo programa, chicos. Adiós. Datsun Bluebeard Wagon 510 Super Trusers Hand 2023. Adiós.